Yeah, Aloy la voz del barrio, Flama Music Hace ya tiempo que no duermo y que muero por ti Tus amigas me dijeron que sales por ahí Que otro hombre te visita y que no piensas en mi Y que hago si aun así yo te amo Otra como tu yo no voy a encontrar Si me lo pides por ti yo cruzo el mar Mami te quiero y no puedo pensar Que otro hombre te besa Con todas las cosas que yo hice por ti Enamorado como nunca baby Mis amigos me decían que tu no eras pa' mi Que lo mejor es que te dejará ir Tu me juraste que serías fiel Y te vieron con él en aquel hotel No lo entiendo solo dime por qué Si se supone que todo iba bien Yo me pensaba que era el hombre que amabas Pero me he dado cuenta que me equivocaba Porque otro hombre ahora a ti te reclama Por eso no huele a ti y a mi cama No puedo más, no paro de pensar Fuiste importante, no lo puedo negar Rezándole pido adiós pero no me dice nada Otra noche llorando en mi cama Y no queda nada Mami ya no queda nada La verdad Y aun así yo te amo Y aun así yo te amo Y aun así te amo No queda nada Mami ya no queda nada Y aun así yo te amo Y aun así yo te amo La voz del barrio A veces miro la luna y por dentro estoy pensando Si por casualidad tú también la estarás mirando Y si estarás recordando aquel verano en Marrakech Pero en tus redes sociales solo hay fotos con él Ya no sé ni qué pensar ni qué decir Me hiciste daño y aún así aquí estoy pensando en ti Escribiéndote canciones que ni vas a escuchar Mirando el móvil por si acaso tú me escribes un WhatsApp Pero nada, así pasan semanas Tus amigas me comentan que se te ve enamorada Yo no entiendo qué pasó ni por qué todo se acabó Él es dueño de tu cuerpo pero yo de tu corazón Tú me juraste que sería fiel Y te vieron con él en aquel hotel No lo entiendo solo dime por qué Si se supone que todo iba bien Yo me pensaba que era el hombre a que amabas Pero me he dado cuenta que me equivocaba Porque otro hombre ahora a ti te reclama Por eso no huele a ti y a mi cama No puedo más, no paro de pensar Fuiste importante, no lo puedo negar Rezándole pido a Dios pero no me dice nada Otra noche llorando en mi cama Y no queda nada No queda nada Mami ya no queda nada Flama Music Y aún así yo te amo LH Y aún así yo te amo No queda nada Mami ya no queda nada Y aún así yo te amo Y aún así yo te amo Y aún así yo te amo A lo y la voz del barrio Flama Music LHM Dímelo Andy Rrrrra Rrrrra Gracias por ver el video.